Hola mi rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal otra vez. Buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me estés viendo mi príncipe de Persia. Antes de contarte sobre esta información te quiero decir una cosita rápida. Te lo conté antes, al finalizar el directo te dije que te iba a hacer un video mucho más claro sobre este tema. Te dejo esto para que puedas, antes de darte la información, te suscribas al canal, des like al video para poder seguir creciendo como tenemos que hacer. Te cuento rápido, ¿ok? Alianza Lima está buscando jugadores, jugadores se está buscando y dentro de los jugadores que está buscando hay algunos que probablemente están cerca de venir y tal. Alianza Lima a pesar de la incorporación de Zuccar está buscando uno o hasta dos delanteros más. Matías Zuccar ya llegó, el otro con el cual se están negociando es con Quevedo, y el tercero que están esperando es también a Paolo Guerrero. Sin embargo, Alianza también puso en el tiro al blanco, en la mira, ¿ok? A un exjugador de la Universidad San Martín, un exjugador campeón olímpico, si mal lo recuerdo, creo que fue, de la Sub-15, y un exjugador de Melgar de Arequipa que actualmente se encuentra en el extranjero, en Europa, para ser más exactos. Creo que con todos esto ya te acabo de dar muchas, pero muchas pistas. La rompió que el 2022, el 2023 se fue. Estoy hablando nada más y nada menos que el señor Luis Iberico. Luis Iberico, que bueno, está en el radar de Alianza Lima, Alianza Lima ha conversado con él, con el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Está en el Riga de Letonia, ¿ok? Su equipo actualmente va a jugar la Conference League, la fase previa, ¿ok? Bueno, obviamente por ser un equipo más pequeño, un país más pequeño, perdóname, va a terminar jugando esa competencia. ¿Por qué hago énfasis en esto? Es que Alianza Lima buscó la opción de préstamo con opción a compra, ¿ok? Por el servicio del señor Luis Iberico. Sin embargo, el equipo del Riga le dijo, no, no queremos préstamo ni opción a nada. Si lo quieres al jugador, es venta. Ok, ¿es venta? Sí, es venta. Si no es venta, no pasa nada. ¿Cuánto quieren por el jugador? La información que hay es, mal no recuerdo, un palo. Un millón por Luis Iberico. A ver, Luis Iberico es joven, es un delantero joven, sí. Pero todo esto para Alianza está bastante, un poco jodido. ¿Por qué? Porque tiene, como te digo, el partido de la Conference en la próxima semana, si mal no recuerdo. Y recién Alianza tendría que ver entre esta y la semana que viene, le di vuelta. Si es que el equipo no pasa, Alianza podría hacerse de la ficha del jugador. Pero si el equipo pasa, ya te olvidas. Entonces tendrías que dejar como que un poco a la deriva, a 10 días, si es que en caso Luis Iberico se pueda liberar. Sin embargo, Alianza creo que no está para esperar 10 días. Está para hacerlo todo ya, ya. O sea, esta semana tiene que estar ya, sí o sí, los refuerzos. Si no, es complicado. Yo creería que no va a venir. Pero lo cierto es que está dentro de la órbita de Alianza. Riga pide un millón, pero recién en una semana y pico, casi 10 días, se podrá ver si es que realmente podrá salir o no del cuadro del Riga. ¿Ok? Los números de este señor, acá los tienes. 1'78", tiene contrato hasta el 2026, juega por izquierda, juega de delantero centro. Lleva actualmente 17 partidos, 4 goles y una asistencia. ¿Ok? Ha bajado su coste, la verdad, porque siempre le cuesta normalmente a los jugadores adaptarse. ¿Ok? Y repito, ¿no? A ver, no es un mal elemento, para mí para nada. Repito, tiene 26 años. Creo que todavía puede seguir explotando. Y la experiencia en el extranjero le tiene que haber servido para poder agarrar un mayor ritmo futbolístico, ¿no? Esa es la información que tenemos hasta ahora sobre el señor Luis Iberico. Repito, la información que hay es que si es venta, no quieren préstamo con opción de compra. Es venta y sería alrededor de un millón de dólares la compra. Solo quieren compra. ¿Qué piensas tú? ¿Tú pagarías ese dinero por Luis Iberico? ¿Lo traerías? Yo te leo a ti en los comentarios para saber qué es lo que tú piensas. Si realmente crees que valga la pena, no vale la pena. Demostró la Copa Sudamericana, demostró Libertadores. Creo que hizo unos buenos campeonatos con Melgar. Pero veremos. Arriba Alianza, toda la vida. Suscríbete al canal, papito. ¡Gracias!